Gente, buenos días, es tu boy, es tu charada, Benjamin, a.k. El Chivo Gringo Man, the one and the only, como ustedes saben, ya, ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es, no necesito decir nada, pero suave, 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 suavecito. Espero que toda la gente ya están teniendo un feliz día, la verdad, sin problemas y todo eso, solo suave. Y como ustedes saben, o como ustedes pueden ver, estoy emocionado siempre porque yo tengo, yo creo que yo tengo una buena idea por un video hoy, la verdad. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora yo voy a Colonia Escalón. ¿Por qué? ¿Por qué Chivo Gringo? ¿Por qué tú vas a la Escalón? Como la otra vez, yo encontré el restaurante africano. Esta vez, porque mi amigo, no, el somaliano, quien ustedes nos han visto en mucho tiempo, porque a él no le gusta la cámara y él habla mucha, mucha, mucha chakalaka. Yo creo que esa es la palabra. Sí, chakalaka. No, 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 no recuerdo. Sí, no creo que la palabra chakalaka, pero no sé. Pero, bueno, estoy distraído otra vez, siempre Chivo Gringo, siempre distraído. Pero bueno, él me dijo una vez, ah, mano, yo quiero un kebab. Tú sabes dónde venden kebab o shawarma. Y yo dije, no, nunca he visto eso. Pero hoy yo estaba buscando y hay uno aquí en El Salvador. Entonces voy a ir a el único. Y no sé, él es de Libanón, él es de Turquía, él es de, no sé, posiblemente él es de El Salvador, pero yo tengo duda de eso. Pero él es un árabe. Eso, eso es cierto. Entonces vamos a ver y vamos a probar una shawarma de falafel. Eso es el plan. Pero es bien lejos, la verdad. Es bien lejos. Yo pensé, ah, Chivo Gringo, tú vas a caminar por una hora y veinti minutos. No, no voy a hacer eso. Soy europeo, pero no voy a caminar por una hora y veinti minutos, solo por un kebab. No, no lo creo. Ahora me di cuenta que no, la tienda, el restaurante no abre hasta once y media. Entonces yo tengo casi cuarenta minutos, es diez y cincuenta horas. Entonces ahora vamos a ver a mi amiga Marina para probar un piña con naranja. Vamos a ver gente, vamos a ver. Todo bien. Piña con naranja. Vale. ¿Qué compraste señorita? Un coco. Coco, rico. Super rico. Ajá. Natural. Natural, siempre natural. Mejor. Mejor que gaseosa. Ah, no, está grabando. Eso malo. Esto es muy bonito por la cámara, entonces no hay problema. Gracias por el tiro. Pues bueno, buena propaganda. Toda la gente cuando ahí vienen de Estados Unidos, ellos saben Marina, es lo mejor por los jugos. Ya pasaron tres. ¿En serio? ¿Qué han visto? Pero no les entendía porque solo en inglés hablen. ¿En serio? Wow. Vaya que hace como unos veinte minutos pasaron. ¿Otro gringos? Sí. Sí, tres. 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 Los mejores jugos en el sábado o San Salvador. Tres. Suave hoy. Suave. Más, más gente, más gente hoy. Siempre. ¿Igual? Sí, igual. Gracias. Chao, nos vemos. Que le vaya bien. Tú también. Chao, señor. Chao. Siempre gente, riquísimo. Riquísimo, hermano. Siempre. Siempre está pensando, ¿qué es este lugar aquí? No sé si es un laboratorio o algo como eso. No sé exactamente, pero es suave. Está bien. Bueno, gente. Ahora, estoy esperando por el taxi para ir al escalón. Pero, hermano, ya estaba pensando. Necesito ir a emigración otra vez porque yo quiero eso, eso, residencia temporal, mucho mejor. Si yo puedo ganar la residencia temporal, posiblemente puedo comprar tierra también. Si ustedes quieren ver esto, dime en la descripción, en el archivo. Yo creo que eso es buena idea, la verdad. Gente, mira, hemos llegado aquí a Kebabs Kofta Estilo. Pero vamos, vamos a probar, vamos a probar. Este es diferente, no estaba expectando este, la verdad. Gente, estoy bien sorprendido, la verdad. No estaba expectando eso, la verdad. Yo estaba expectando para ver una persona a la vez acá. Estoy un poquito triste. Pero está bien. Está bien. No pensé, vamos a tener un kebab shop. Y las personas en el kebab shop son salvadoreños. Eso, no estaba expectando eso, la verdad. Pero está bien, está bien. Acá al complejo. Si la comida está buena, eso es solo lo que es importante. Esa es la cosa importante, mira. Mira. El K-Pita Condero 12.49. Y es poquito, caro también. Ah, bastante caro, a Chile. Bastante caro, la verdad. Pero, bueno, estamos en el escalón. What do you expect, Benjamín? What do you expect, man? Y ella me dijo, este es bien grande. Soy bien grande, entonces... Pero no soy grande como Isa Vencha. Él es bien grande, él es bien gordito. Pero, yeah, chico. Chico, vamos a disfrutar esta comida, gente. Ahora, gente, la comida está acá, mirá. Fuuu. Tenemos un gran derrap de falafo. Vamos a probarlo. Es rico. Y mirá, esas papas. La salsita. Pero estoy feliz. Después de su error, hemos mejorado. Es rico, la verdad. Es rico, la verdad. Gente, si están comiendo ahora, buen provecho, la verdad. Buen provecho. Ok, gente, vamos. Es bueno. Es diferente a las otras llamas que he probado en mi vida. Pero es bueno. Ah, si hay personas de Inglaterra mirando este video ahora. Hay un buen lugar allá en Elephant and Castle. En la dirección de Bermondsey. Uh, bien rico. Uno de los mejores he probado en toda mi vida. Es bueno. Pero la verdad es que, no sé si este es halal. Y esto es una falta. Eso es un error. No es halal, pero está bien, está bien. Suave. Buen provecho. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Este es el dueño. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Antonio. Antonio. ¿Y de dónde eres? De mi familia, de mi familia. De Palestina. Ah, de Palestina. Sí, de Belén. Es muy difícil para conocer a personas de Palestina. Aquí hay varios. Exacto. Sí, sí, sí. Hay un grupo. Es pequeño, pero hay. Hay árabes. Porque los difíciles para encontrar son Yemenis. Sí. De Yemen y también de Palestina. Sí, sí. Bien difícil. En toda mi vida posiblemente he conocido como tres, cuatro. Sí, aquí, bueno, en Centroamérica hay una población un poco grande de gente que emigró. Sí. Y ahí somos nosotros la generación nueva. Sí. Yo soy, yo soy primera generación aquí. Oh, wow. Sí, mis papás son de allá. ¿Y cuándo tus padres, esos son tus padres? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Wow. ¿Y por cuánto tiempo ellos han estado viviendo en El Salvador también? Eh, ya casi toda su vida. Wow. Jóvenes. Mi mamá, bueno, mi mamá se casó y se vino. Entonces en el tercer generación ustedes mudaron aquí. Yo, yo nací aquí. Sí, pero los padres de sus padres. Sí. Ajá. Wow. Sí, sí. Y es muy rico. Gracias. Tú eres el único, ¿no? De mi hermano. Yo y mi hermano. No, 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 pero es el único. Ah, sí, ahorita, sí. Así, kebabas, sí, sí, somos los únicos. Sí. Es interesante porque mi amigo de Somalia, él estaba diciendo a mí, ah, amigo, ¿dónde hay un kebab? ¿dónde hay un shuama? Y yo dije, ah, no he visto. Aquí. Yo estaba buscando y he encontrado. Sí, somos ahorita, bueno, es la primera sucursal, pero estamos planeando expandir. Expander. Expander. ¿Y cómo es el negocio aquí? Eh, pues traímos las recetas son de mi abuelita y nosotros tratamos de adaptarlas un poco y pues hacerlo más como fast casual, más rápido. Sí, 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 no tanto así como el área gourmet, sino que algo un poco más casual, algo que, o sea, se mete el pedido y en 10, 15 minutos ya se tiene la orden. Ajá. Que darle esa como facilidad al cliente de poder probar la comida árabe de una forma más sencilla. Sí. ¿Y cómo encontraste mis videos, mano? Me salió en Facebook. Sí, me lo mandó un amigo que es fan tuyo, Mario, Mario García se llama, sí. Ah, qué chivo, estoy feliz de que he conocido, porque yo estaba allá y yo estaba pensando, ¿dónde es el árabe? ¿Dónde son los árabe? Aquí estamos, sí, chivo. El dóner, este es kofta. Este, no, es falafel. Ah, falafel, pero nosotros somos estilo kofta. Ah, ok. Es diferente al dóner, es un pincho de carne. El dóner es como la carne, pero en una línea. Sí, el dóner es, él es traducción a trompo. Sí, en la jirá. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta? Ese, el de falafel, el que pita de falafel. Sí, y también tenemos... Uno que, ese es mi segundo favorito, que se llama manakish. Es como una pizza con especies árabes y mezcla de queso. Oh, wow. ¿Cuántos años ya estaba aquí? Ahorita vamos por un año y medio. ¿Un año y medio? Sí. Wow. ¿Y la gente ya está recibiendo comida árabe? Sí, hay gente que ya la conoce. Hay gente que ya sabe que es. Pero otra gente que ha venido, la ha probado por primera vez, le ha gustado. Y ahorita ya es cliente, pues, vienen bastante seguido. Sí, güey. Casi a mano. ¿Ustedes están halal o no? No. No, no están halal. No, no somos halal. ¿Pero tú eres musulmán o no? No, yo soy cristiano. Ah, tú eres cristiano. Sí, árabe cristiano. ¿Y tus padres? También. ¿Lo mismo? Sí. Ah, ok. ¿En Palestina es eso? Ahorita, antes, como en la generación de mi mamá, se veía mucho más católicos, ortodox, cristianos. Y ahorita ha habido un incremento en la población musulmana. Ah, wow. La gente que practica el Islam, hay bastantes. Y ahora es la mayoría. Sí. Pero sí, nosotros somos de las pocas familias que se han mantenido como cristianas. Porque también por el hecho de que se vinieron aquí. Nunca se sabe que hubiera pasado allá. Sí, sí, sí. Y no hay muchas mosquitas acá. No, hay pocas. No, hay pocas. Pero hay. Sí, hay. Aquí hay una cerca. Hay en Suyabhangol también. Sí. Chivo. I love my life, man. I love the life, man. No estaba expectando eso. Yo estaba expectando, ah, el dueño no está aquí. Él vive en otro lugar. Pero el dueño está aquí. Él me conoce. Qué chivo, man. Soy el chivo gringo, man. Súper chivo. Él va a traerme un café árabe y también un desierto. Y ahora está traiéndome las otras salsas. Qué chivo, man. Qué chivo. Sí. Sí. Y ella sabía que la educación era muy buena. Sí. Porque tenemos diferentes tipos de escuelos. Tenemos el escuelo de americano, el francés y el britán. Sí. Y mi madre me dijo que yo sé qué es la educación. Me gusta la cultura, me gusta la gente, así que vamos a ir con eso. Y yo creo que tenía mis IVs, mis IVs, mis IVs, mis IVs, mis IVs, todo. En inglés? Sí, en inglés. Oh, wow. Pero tu inglés todavía un poco americano. Sí, porque cuando me gradué, me estudié aquí, en El Salvador. Pero la mayoría de las conversaciones que he tenido en inglés son con los americanos y amigos de mi familia, que son de los americanos. Así que nunca he conseguido el acento, realmente, porque mi lenguaje principal es español. Así que nunca he conseguido el acento precisamente. Tu familia habla árabe o no? Mi madre habla árabe. Mi padre habla... Él es un poco perdón, pero sí, él habla árabe también. Yo lo hago, pero es peor que mi padre. Sí, es realmente malo. ¿Quién te gustaría volver a la palestra en algún día? Yo he estado aquí un par de veces, pero recientemente, me gustaría ir a la restauración porque de la restauración. Me gustaría obtener nuevas ideas, me gustaría traer cosas para probar aquí y ver qué puede suceder. Así que creo que me gustaría hacerlo pronto, no sé cuándo, pero creo que va a ser un buen viaje para el negocio. ¿Cómo es la palestra en la palestra? En este momento, realmente, es muy agradable. Hay problemas y todo, ¿verdad? Pero, yo voy a ver mi familia, ellos vivan en una zona segura, y no tenemos muchos problemas. Cuando vamos a vivir, vamos a vivir más como un turismo. ¿Sabes? No tenemos la experiencia real que las personas viviendo aquí tienen. Así que yo no puedo decirle a la primera vez cómo es, exactamente ahora mismo, porque no he estado aquí en años. Pero las memorias que tengo son muy buenas. Es una pena, es una pena, ¿no? El conflicto de los dos países, es innecesario. Es innecesario, es innecesario. A lot of generations have gone by and I think it's time to change something and stop fighting and just live alongside and enjoy. Exactamente. Hola señores. Mucho gusto. ¿Su padre? Sí. Ah, mucho gusto. Hola señor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás hablando en inglés también? Sí, sí. Ok, bien. Señor, ¿cuánto tiempo has estado viviendo aquí en El Salvador? 68 años. ¿68 años? ¿Todo de tu vida o no? Todo de mi vida. ¿Tú naciste aquí? No, en Nueva York. ¿En Nueva York? Nueva York. Ah, interesante. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Roberto. ¿Vejamín? Mucho gusto. Mucho gusto. So, this is the market. From local products to international product business Jose. Jose, mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tiene? So, we start from various products. From nuts, different types of nuts with different types of seasoning. ¿Y tú en cuota de cuál país? La mayoría de productos que nos ingresan a nosotros son de Turquía o de Palestina directamente. Ok. ¿Qué más? Tenemos, estos son como seasonings, especias. Tenemos masas como para que DIY, like build your own, do it, do it, do it. El mahlab, it's a type of seasoning for a certain, for mahlab, it's a plate. Ok. And then we have, like I told you, like various products, but like... Yeah. This is, we brought it from Palestine. This is the one we have like for our, like we buy it in bulk. Uh-huh. Then we, this is the one we use for the restaurant. So we put it in this, like little containers and we sell them. There's a really nice dish that they prepare with Zata. It's like aubergine with tomato and then they cook it with Zata. Oh, I've never heard of it. It's really good. It's really good. Then we also have tahini. Uh-huh. We do the same. We have our, our, our different brand that we use for the restaurant, but we sell it in little containers. And then we have the, like the off-the-shelf brand we buy from our provider. Ok. Then this is called marmón. It's a type of, of dough, like pasta, consistency. Uh-huh. And it's a, it's like a main dish in Palestine. Why? They, they, they use it like rice. I've never, never seen this before. I've never seen this before. Never seen this before. We have this in our, in the restaurant as well. Yeah. We sell it. Wow. So it's like kind of like rice. It's like a rice, but the consistency and flavor is similar to pasta. What's the name in Spanish? Marmón. Lo mismo. Yeah. And it's made in Honduras. Yeah. This, this is made in Honduras. Yeah. Wow. Honduras is one of the countries in Central America with most Arabic population. Seriously? Where? Where in Honduras? You know? You like San Pedro. You like San Pedro? Yeah. I have family in San Pedro. Wow. Yeah. That's interesting. Yeah. What else? This is a different type of brand. This is handmade. This, this is brought directly from Honduras. From an Arabic person as well. He immigrated. Why? And why in Honduras they have all of this? Because as I told you the population is bigger. So there is a market for it. Okay. Here we are creating it. So that's why we hope like people like come enjoy it. Like try something new, different. Oh. This is, they're like, or more like organic type of that. And this is more like a brand. It's different. These are great. Mejul, Mejul. This. Oh. Love me home. And this, yeah. I've never tried this brand, only this one. This is good because it's more like, like. Dry? No, no, no. It's more juicier. Okay. Because it's like, not locally produced, but it's more organic. Aha. So it's like you're cutting it from the tree and eating it. Okay. This is the alcohol I was saying about the Arak. Yeah. In Spanish it's called anise. Anise. It's made out of anise. It's really good. Like the Samia. Yeah. So that's why I was telling you it's really similar to abstinence. But it's, it doesn't have the same. More similar to gin. Yeah. Gin. You use an anise. Yeah. There is abstinence with anise as well. Okay. Yeah. In Germany I think they have it. And then we have Arabic coffee. Different types. We have with cardamomo. With cardamomo. Yeah. That's good. And without it. With cardamomo better. Oh. That's nice. And then we have halda. 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 It's like a type of sweet. Okay. But they made it, they make it out of sesame seeds. Oh wow. It's really good. I can give you some if you want to try. Okay. We have some samples. Okay. So yeah, we're gonna give you a little bit so you can try it. Okay. The texture is kind of soft. Uh-huh. But it's... It's... What would you describe it as? Similar? Like similar to like toffee. The flavor. Okay. But the consistency is more like a dusty. Uh-huh. Consistency. So you... You can try it out. You can try it out. You can go. Then we also have... Rices. Teas. The tea I was telling you about. Uh... Different brands. We have chamomile. We have... Uh... Shake tea. Uh-huh. The one I was telling you about. The vein. We have... Uh... Black tea also. This is the brand. Yes. So we're gonna give you a piece so you can try it and you tell me how it is. Okay. It's really sweet. It's really sweet. Yeah. So... Beware. It can be a little bit... Over... Overwhelming. Overwhelming. I'll give you a little piece. If you like it, I'll give you a big one. Okay, okay. It's nice. It's good, right? Yeah. Wow. I'll cut you a bigger one. It's like a mix between... Toffee... Sesame... And like... Vanilla. Yeah. Exactly. You got it. Wow. A bigger piece. Enjoy it. That's awesome. And there's a napkin for later. Gotcha. Jose, do you like it too? It's good. It's good. It's good. You too. This is my favorite dessert. But I don't need it too much because of the sugar. But... Yeah. When I want like my little treat, I grab a piece of this. Yeah. Roberto. Huh? Do you like this too? Yes. Very good. Very good. He's diabetic, so we give him this one. You can't eat that. Which is sugar free. Okay. This doesn't have any sugar, so that's the one he eats. Because he can't. Is it good too? I haven't tried this one because I know it's not going to be the same. I know it's not going to be the same. But we have a lot of clients that do come for this and they love it. We have different brands of it and they love it. Wow, that's very good. I'm surprised. You didn't expect it to be that good? I didn't expect it to be that good. Yeah, it's really good. My grandmother used to give us that candy all the time when we were little. And there's different presentations. Like we have this one, it's with chocolate. We have this one that they call it like hair. Hair halva. Yeah, because when you pull it out it has that consistency of like hair. So it's different. We have it the same but in a spread with chocolate as well. Wow. What are you eating? A salad. A salad with what? With pork. With pork? It's delicious. It's delicious. It's delicious. It's delicious. With what sauce? With yogurt. White. Yogurt or tahini. Yogurt. Okay. Good. Thank you. It's just coming out. Can you give me the baklava too? Yeah, we can try it. I'm giving me a lot of sugar today. It's good. It's good. Then you can have a salad another time. Something more healthy. Okay. That's a date cookie. If you want it, you can have one as well. Or two more. It's too much. Let's do it for another time. So what's your favorite thing here mate? Would you like? My go-to order is the one I was telling you about the marmahon. It's the bowl of marmahon. Okay. And I always order it with lamb or beef. Okay. And what's the malakish? That's the pizza I was telling you about. The pizza? Yeah. It's like a pita bread. With some... No, no, no. It's seasoning. And it's like a blend of cheeses. We created to like get a precise, like a similar flavor as the Arabic cheese they have over there. Hello, people. First time tasting Arabic coffee. Oh, it's so strong. It's so good. And also... Look. We also have the clave. Thank you. Here in Esquilón, the most of the things are super expensive. Yes. To find somewhere that isn't expensive is rare, right? Yes. Especially because of the area, right? Uh-huh. So this is a more residential and like work area. There's not a lot of like commercial traffic. Uh-huh. So that's why also like it has to do with how expensive it is. Uh-huh. And yeah, we are a little bit far away from like where most of the commerce takes place. Yeah. But still we are like in a good area. It's kind of far away. That's why many people prefer to order it through... Pedidos. Uh-huh. Because... Ellos son nuestros... Nuestros socios. No... 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 모든. Sof here. Because we are getting almost away with certain areas or certain certain places where there's a lot of population. Uh-huh. It's rich. Thank you. We did well. This is one of the best sellers of this restaurant. Uh-huh. Some people would like it. Yes, we have people who only come here for this and they come, and I want to have Ellos simplemente tomaron los 4 pacotes y dejaron ¿Seriously? Sí Muchos de los Arabianos que han venido a probar tu comida Sí, el embasador de palestina aquí en El Salvador Él viene bastante a veces Él le gusta la comida Wow Muchos de las personas de la comunidad palestina Están apoyando Sí, están muy apoyando Estamos muy agradecidos con toda la comunidad palestina en El Salvador porque nos ayudaron nos recomiendo a la gente y eso es muy agradable como estar por los demás es una gran comunidad de palestinos No tan grande en Honduras es mucho más grande pero hay un gran cantidad de palestinos y arabes que vivan aquí Gente, estoy feliz porque no estaba esperando eso no estoy esperando para conocer un dueño bien, bien feliz, bien amable y quería explicar todo sobre tu negocio eso fue bueno yo pensé cuando yo fui ah ese no va a ser un gran video como yo quería pero fue un buen video la verdad siempre Dios encontró un camino para para cumplir para cumplir siempre siempre entonces chivo no hay mucho más para grabar ahorita posiblemente más tarde no sé pero gente en el próximo nos vemos como si viniera voy tu charada Benjamín y quiero chivo gringo man no voy a niñón man I'm signing out mira mucho dulce mucho dulce eso baclava demasiado demasiado dulce voy a ser gordito si yo como eso todos los días oh wow escalones bien bien bonito la verdad bien bonito lugar bueno ahora voy a caminar por como una hora por ejercicio entonces chivo vamonos